Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Para decir la verdad ya no hay nada que hablar Y no voy a buscarte Y si en el invierno siempre hay tentación Que se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Ahora sí olvidarte Estoy bien, no necesito a nadie Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que no Sabes que en el fondo tengo la razón Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para olvidarte Para no de amarte